Caray, don Manuel, ha de estar muy orgulloso de su muchacho. Y cómo no, Carmelita, si me ha salido empeñoso, entusiasta y muy madrugador. Todo trabajo bien hecho es digno de reconocimiento y siempre honra a quien lo hace. Pues por eso ha llegado donde está. El trabajo es motivo de satisfacción y el trabajo bien hecho... Orgullo de Nuevo León. Consejo Nacional de la Publicidad.